Bienvenidos a todos chicos y chicas, estamos en un nuevo video de Destiny Y bueno, y diréis, ¿y qué haces aquí solo en una privada? Vale Pues nada, iba a enseñaros un pedazo de glitch genial Que lo que hace es un vuelo infinito, ¿vale? Simplemente tendréis que venir, tener un titán Asaltante, con guarnición de ocaso Y que tenga el asaltante la mejora de altura aumentada, ¿vale? Pues equipáis eso, con la guarnición de ocaso Y simplemente tenéis que saltar Guarnición de ocaso cuando se acaba el salto y volver a darle salto Guarnición y salto, ¿vale? Ahora mirad, como se hace, así lo hago mejor Ah Vale, y es un vuelo infinito Y va bastante bien Eres capaz completamente de dar la vuelta entera al mapa volando, ¿vale? No tiene límite Simplemente es hasta lo que tú puedas Y nada, a veces sale, a veces no Al principio cuesta un poco pillar el truco, ¿vale? Incluso cuando ya sabes, todavía cuesta Pero bueno Es bastante sencillo Y al igual que se puede volar con los colibríes Ahora también puedes volar infinitamente Con un titán Y repito, solo vale para titanes No vale ni con hechiceros ni nada Sobre todo porque no tiene ninguna manera de impulso en el aire Y esto va muy bien Porque, por ejemplo Mirad Imaginar que ahí hay un tipo, ¿vale? Está despistado Y no tiene munición de nada Absolutamente Pues vas así Volando Y tira la muerte aérea Y estaré muerto O sea, un grupo de gente así Y tú vas volando Y no te pueden disparar de ninguna manera Porque estar volando Literalmente Pues Va bastante bien No Para encontrar Hell glitch Por encima De las casas O ahí en las escaleras esas No sé Hay varios hell glitch Que solo se puede llegar Haciendo este truco De vuelo infinito Y Que va bastante bien La verdad Luego No, sí Tienes que correr por lo que sea Y No sé De alguna manera Son incapaces de darte en el aire Es Tu mejor salvación ¿Vale? Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Like, suscribiros, favoritos Y demás Y hasta la próxima Chao Y bueno chicos Un pequeño inciso ¿Vale? Lo que pasa que Ha acabado el vídeo Y se me ha olvidado Deciroslo Quería empezar una nueva serie ¿Vale? De retos Y demás De Básicamente Lo que Vosotros creáis En plan Me pedís Graba una partida de Osiris Con armas de año 1 O Usa el plan C Y la muerte Roja O algo así Para hacer Crota Solo O haz crota Solo Con tal arma ¿Vale? Tipos de reto así Me lo dejáis en los comentarios E intentar grabarlo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.